Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otra vez en Minecraft episodio número 12 ya de esta serie que cada día me gusta más Y en el episodio anterior, os recuerdo así, se está haciendo de noche, que habíamos ido a esa isla de ahí Y en esa casa bien y en esa casa chungo Entonces dije, voy a coger unas armaduras de las peorcitas que tenga y voy a ir a ver qué hay ahí Voy a ir a morirme, básicamente, porque sabéis qué es lo que va a pasar, que me voy a morir Eso es así, lo tenemos todos muy claro Así que voy a prepararme para ir hasta allí antes de irme a la muerte Entonces, piedra no creo que me haga falta, pero la voy a ir a por si acaso Comida, voy a llevar, voy a meterlo todo aquí y luego ya me apaño Voy a dar unas cuantas antorchas, que igual me hacen falta para algo, esto lo dejo, esto también, fuera todo Esto me lo voy a llevar por si acca, por si acca, pero voy a llevarme menos flechas Voy a llevarme una espada, esta por ejemplo, no, es que esta es una mierda Esta que tenía, esta misma me llevo, que es de piedra, pero me da igual Porque prefiero, paso de perder esta porque sé que me van a matar Y aquí tenía un pico de estos, pero no tengo un pico Bueno, voy a llevarme este Voy a llevarme esto, y yo creo que con esto ¡Ah, no! La armadura, una leche A ver, voy a llevarme este pantalón ¿Qué casco me llevo? Protection, fire protection, un breaking, es todo lo mismo Voy a llevarme esto, esto y esto Y voy a quitarme esto, así que, y lo voy a meter aquí Y me pongo esto No tengo tanta armadura, pero si me matan, que seguramente me maten No me va a dar tanta pena, ¿no? De decir, oye, me han matado, pues mira, es lo que me merezco Por meterme aquí cuando nadie me llama Tengo que fijarme bien siempre que me levante Porque he dejado pasar un poco el tiempo Y no quiero que me mate un creeper Más que nada porque se va a tomar por saco la casa si me mata un creeper ahí ¡Ay, voy a ver el pollo! ¡Pollo! A ver cómo está mi pollo El pollo se me esconde y me asusta cuando se me esconde el pollo ¿No? ¿Mi pollo? ¡Pollo, ponme huevos ahí, hombre! El pollo está ahí mirando para la pared Voy a tener que taparle ese agujero al pollo Me cago en el pollo de las narices Bueno, a ver qué nos encontramos allí Nos habíamos dejado cosas Que si no recuerdo mal Sobre todo espadas, azadas y picos de madera Y armaduras de cuero y eso Pero como que tenía ya de sobra, ¿no? Como para tener que coger más Y prefiero ir ahora, que es de día Es de día aquí fuera Pero claro, la casa esa está muy oscura Era aquí Es verdad que no me acordaba ¡Uh, si me matan no puedo subir después! Yo creo que me he dejado unas pocas de piedras en ese baúl por si acaso Por si acaso me matan y luego no puedo bajar, subir o lo que sea Dejado unas poquitas aquí, así como Once yo creo que me llegarán Y voy para allá Voy para allá, deseadme suerte Y a ver si no me muero muchas veces Pero va a estar complicada la cosa Sobre todo por las arañas venenosas Es lo que más miedo me da Porque eso tiene bastante profundidad, la isla Con lo cual los creepers deberían de importarme más bien poco Pero las arañas venenosas me dan todo el miedo Aparte, eso está ahí abierto Y las arañas venenosas, yo creo que lo que es la iluminación Les da un poco igual ¿Y esto? No, 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 no No quiero bajar No sé dónde llegaba eso, pero no quiero ir Vale, escucho zombies Empezamos bien Coño, yo juraría que había visto una puerta Aquí, ¿ves? Hola Vale, que están ahí arriba Bueno, pues no tengo que darle golpes con esto Aquí no hay nada Es que tenía la esperanza Como en la otra casa Así que había algo debajo de las escaleras Va, el respawn de arañas venenosas Ya lo he visto Va a ser un poco irrompible ese respawn Y ahí hay otro Pero lo voy a hacer así Yo creo que aquí no pueden salir zombies ahora de día Carne ¡Uh, carne! Y un libro Me lo llevo y ya lo leeré Vale Vale, a ver Va Por aquí No, hijo de puta Tengo un zombie detrás, ¿no? Es que estoy escuchando un zombie En fin ¿Puedo llegar a romper esto aquí? Sí ¡Uh, magnífica labor! Bueno, a ver ¿Me la juego y voy para aquí o qué? Espérate, espérate, espérate No, eso no me lo voy a comer Voy a comerme una zanahoria Tengo mucho miedo Lo siento por tardar tanto Pero es que me acojono Están todos ahí arriba Pero hacerme piñata hoy Eso es A sala de baja Tomar por culo el respawn este ¡Oh! ¿Y este por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que te mueras? Oye, que te pego con lo que no tengo que pegarte Igual tenía que haberme traído mi espada Bueno, a ver si voy a hacer piñata aquí Media familia, oye Que anda ahí arriba Pero que tiene que haber un respawn ahí Uno, no, tiene que haber dos A ver Pero Quítate ya, hombre Vale, ahora ya puedo subir aquí Uf, que miedo Sabía yo Sabía yo Me cago en su padre Vamos rápidas ¡Rápido! ¡Rápido! Uf Y ahora iluminamos Porque pueden salir igual Los cabronazos estos Vale, ya está Esto es todo Sí, claro Esto es todo Porque Porque yo en su momento Quité los respawns que había en las chimeneas Pero yo juraría que Aquí voy a un baúl ¡Oh! ¡Cuántas cosicas! Pero sigo escuchando zombies Tío Ah, yo recuerdo Que en el tejado de esta casa ¿O me lo estoy inventando? Aquí hay un baúl que no he cogido Este sí lo había cogido Pero este ¡Ja! Es que yo recordaba Que en el tejado de esta casa Había cosas Que la había visto desde el otro tejado A ver si se puede subir desde aquí Que esto lleva a otro lado No, lleva al mismo lado Que coño a otro lado Pero por aquí puedo subir yo ¡Míralo! ¿Aquí ya había estado yo o no? Sí Claro, si fue cuando rompí esto Es que yo pensé que era desde allí Que a veces no me acuerdo de las cosas Oye, pues no fue para tanto al final, ¿no? Voy a investigar bien A ver si se me ha quedado algo atrás Coño, un creeper Hola, ¿qué hace? Espera, no te mueras Que te hago poco daño con esta ¡Hombre, no! ¡Bleh! Ves, aquí tenía todo esto ¡Lol! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Pero, tío ¡Tío! A ver ¿Por qué está tan lleno de cosas esto? Mira, tío ¿Por qué hay tanto arquero aquí? A ver A ver Una cosa tengo que decirte También tengo un arco ¡Ja! 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 Bueno, te he dado Tú no tienes armadura ¡Coño! Capullete Dame huesitos Esto me viene bien a mí Los huesitos Estoy escuchando zombies Con lo cual opino Que debajo de esta isla Tiene que haber algo ¡Ah! Es que aquí había algo Vale, pero No he leído este libro ¿Me dejáis leer un libro? Un momento Habla de un tesoro Que no sé qué dice de un tesoro La verdad Paso Estoy escuchando zombies aquí abajo Voy a tener que bajar por esa trampilla Pero Pero estoy buscando un baúl En el que dejar mis cosas a salvo Antes de irme hacia abajo Porque si es una trampa ¿Y si lo pierdo todo? Espérate ¿Dónde está? ¿Por dónde me tenía que ir yo? Vale, por aquí Me había perdido Voy a dejar las cosas en el baúl De la isla de hielo No me va a dar tiempo Se va a hacer de noche Antes de bajar ahí abajo Pero bueno Me voy a ir solo con mi espada Y mi arco Y mi armadura, obviamente Mi armadura Mira, la pobre ya que es mala No la voy a perder Por nothing in the world In the world El pico me lo llevo Las antortes también Pero esto lo quiero dejar, tío Me llevo dos filetes Me voy así A ver si no se me hace de noche Que opino Que va a ser un poco complicado Que no se me haga de noche Es que ponen los respawns, tío En unos sitios tan complicados Que casi, casi, casi No llego, eh Pero bueno Al final sí Al final sí Y porque me fijé Vaya A ver Estaba por aquí la trampilla No sé qué pone Hay un cartel Me había fijado Ajá La cueva O sea, aquí es donde me estaba diciendo antes En el libro En la dungeon esta Follow this path of fortis Sí, esto es una trampa Como hay Dios Que esto es una trampa Mira Una placa de presión De estas Sácate, Bat ¿Ves? Si es que ya sabía yo Si es que ya sabía yo Que me iba a morir No me da tiempo A llegar al lago Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo No te mueras Sara Uh Me he librao por uno Que cabronada de trampa Tío Lava y lava y lava Y claro Yo tengo el pico aquí Muy lejos De donde lo tengo que tener Pues me quedo aquí A recuperarme Y yo no tengo armaduras Con fuego de estos Fire protection 3 Fire protection 1 Pues menos mal ¿Sabes? Que tengo protección de fuego Por eso no me he quemado Porque yo vengo con una armadura de metal Y me quemo viva Me quemo viva ¿Qué hago? ¿Lo sigo intentando o qué? Pero es que claro Ahora la lava No, no Es que tengo que venir con piedra Porque ahora la lava va a estar ahí Espérate Lo que voy a hacer Es romper las placas de presión Supongo, ¿no? Será lo suyo Voy a ir allá A coger más piedra Por si acá Porque esto no puede ser A lo mejor sí que es verdad Que hay algo Pero que es una cabronada Y que me voy a morir 50 millones de veces También lo sabéis, ¿verdad? Con lo cual voy a dejar Todo esto en casa Me lo llevo todo Que no quiero morir joven Y he quitado esta parte de aquí, tío Y ahora No me acuerdo dónde era Era aquí ¿No? A ver si lo hago bien Y subo a la primera Bueno, más o menos Más o menos es ¡Uff! ¡Qué tensión, eh! Tengo que bajar ahí, tío Tengo que bajar ahí Y... Es que ya llevo armaduras De protección de fuego Pero claro Fire protection No es lava protection No, supongo yo Pero yo creo que podré romper En ningún sitio me dice No rompas las placas ¿No? Y si me lo dice Pues yo las rompo Que una cosa es una cosa Y otra cosa es ser tonta También, ¿sabes? ¿No? La romper ahora aquí Romperme los cuernos Por unas placas de presión Que están ahí Para hacerme la coña a mí Que no me da la gana ¡Hombre, ya! Voy a dormir Voy a dejar todo esto aquí Mira 26 de oro Metal ¿Esto qué es? Lo del creeper Los libros aquí Más lana Mira, tío Pues un montón de Con la tontería 12 huesos Esto me viene Que te cagas Me viene a mí Sí, señor Voy a dormir ¿Cómo que no es de noche, tío? ¿Perdona? A mí me gusta acostarme pronto ¿A mí me dejas dormir? Ya Pues nada, oye Aquí tengo más antorchas Y me las voy a llevar Porque allá abajo Tiene pinta de tal Y estoy Bueno, tío Estoy por llevarme también Una espada un poco mejor Es que me da miedo perderla, tío Me dijisteis que hiciera Una espada con esto Y lo voy a hacer Lo voy a hacer ya Pero la voy a hacer de diamante Porque yo soy así Yo soy así Y la voy a hacer de diamante Pero no Aquí me sale una espada normal Me está estangando fijo ¿Veis que no sale espada? Bueno, ya lo veré Ya lo veré Con el creativo En un momento Porque si me está estangando Tampoco quiero perder el palo Que igual vale para algo No sé Porque me dijisteis en comentarios Ese palo Te sirve para Para hacer una espada encantada Y no pierdes el Y la espada tendría El mismo tipo de encantamiento Que Que el palo Pero acabo de ponerla ahí Y no me sale eso Entonces lo probaré Lo probaré Para ver si no me tangáis Porque Porque vosotros sois mucho Si el del mapa es de putearme Vosotros también os gusta más Vamos a ver que hay ahí La casa maldita La casa maldita La, la, la A ver Esto también está Es que es todo por putear Tío Es que como le gusta putearme A la gente Vale Me piro, vampiro Que miedito Y yo vengo aquí Con mi primera espada Es que soy una cagueta Pero Si Tenéis toda la razón del mundo Soy una cagueta En vez de venir aquí Con las cosas buenas Entonces ¿Para qué las quiero? ¿Para cuando venga un arquero? ¿Para matar a un arquero? Pues no, Sara Pero claro Luego me quemo aquí Y se me queman todas las cosas Eso tampoco es Mira, a ver si aquí hay lava ahora La quito, ¿qué? La quito, tío Quieta, lava Vale Voy a tapar todo esto Yo A ver Esto está aquí por algo chungo, ¿no? Entre otras cosas Porque no me deja poner Eh Como se llame Nada Ahí Aquí hay una trampa, tío ¿Visteis? Aquí había una trampa Se rompió con la lava Pero había una trampa ahí, ¿eh? Voy a A ver Donde no me deje poner antorcha Es que es caca ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! ¡Qué like! ¡Me ha tocado la lotería! ¡Comida! Comida Esmeraldas Y diamantes ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Aquí había algo? ¿No? ¡Uy! Una hostia Como un templo de grande ¡Lo, lo, 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 lo! Me hago comidita Y me he acumulado en la orilla ¡Ay! ¡Qué bien me ha salido! ¡Eres bueno! Ya sé que había trampas Cabrones Dos o más Lo que pasa que, claro La lava Seguro que aquí había más trampas ¿Sabes? No, no lo voy a quitar Porque igual hay lava Entonces la lío yo sola ahora ¿Sabes? ¿No? Pero vaya Que me ha salido bien el invento Con la tontería De De comerme la primera trampa Se ve que la lama La lava Quemó Lo que viene siendo El resto de trampas Esto lo voy a apagar Así Se ve que la lava Quemó el resto de trampas Y Y me libré de seguir comiéndome trampas Una tras otra Porque en vez de salir hacia atrás Llego a salir hacia adelante Y me hubiera comido Una trampa detrás de otra O sea, hubiera muerto Sí o sí Aquí Esto lo voy a dejar Entonces Voy a investigar aquí Que no se me haya quedado nada Por aquí arriba Que parece que no Con lo cual ya me voy a ir Porque esta isla está Mardita Cuanto menos mardita ¿Por dónde era? Por aquí Y no sé si Tengo que ir ahí En uno de estas a ¡Oh! Mira, ahí hay una casa también Ahí arriba Ya, pero para llegar ahí Flipas, ¿no, Sara? O sea, te necesitas más piedra Que Madre mía Entonces aquí ya ni nada más La casa maldita Era un poco timo Los cojones Que llego a entrar el primer día Y la de arañas venenosas Que había ahí No era normal Yo creo que fue porque Lo hice muy rápido Y no le di tiempo al spawn A generar ahí A tope de bichos Porque si no me dan Por todos los lados Me iban a repartir Hasta en el carne e identidad Pero oye He conseguido un montón de cosas Un montón Ahora le recuento Ahí hay cerdos Ahora le recuento Pero Me ha salido bien La tontería, ¿eh? Me ha salido bien Sí, sí, sí A ver Nadie por aquí, ¿no? Nadie me espera Ahí ya había bajado yo Riago Y el castillo Sí que va a ser jodido ¡Ay, el castillo! ¡Ay, el castillico! ¿Cómo va a dar por chaco? Oye Voy a ir ahí ¡Ah, no! Espera, 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 espera Para, Flow Para, Lupol Que me dijisteis Que en la En la casa esta de Coño, no sé hablar, tío En la isla de cristal Me dijisteis que había Baúles en la tierra En los bloques de tierra Y en los bloques De madera Que lo mirara bien Me dijisteis Hay baúles No te digo de qué Porque si no es spoiler Pero métete a mirar Y yo le dije Vale, pues voy Y voy a ir Voy a ir ahora A ver si Me estáis tangando Otra vez O no Yo tengo fe en vosotros Sinceramente Pero a veces Sois muy cabroncetes Jeje Vamos Y tengo que ampliar Un poco hacia allá Los horizontes también Tengo que tirar Un poco para allá Porque esa isla No ha ido todavía A simple vista No hay nada Pero puede ser Que sí que haya algo Con lo cual Aquí ya había ido, ¿verdad? Si tengo que picar eso A ver Estos son Estos no son bloques enteros ¿No? Esto tiene toda la pinta De ser Esto Baldosas ¿No? De esas que tardas Dos días sin picarlas Pues de esas Oye ¿Y mi bajada Dónde estaba? Aquí Vale Por aquí Voy a comerme algo Tengo que comer otra vez Entonces me dijisteis En el bloque de madera Coño, ese baúl Yo lo vi, tío ¿No? Sí Pero es que ¿Cómo ver algo aquí, tío? No tengo hacha Pues que yo Piqué para abajo Y eso era macizo Todo Aquí no había nada Mira Me la vais a liar Es que me la vais a liar Aquí no hay nada, tío Esto es madera Y madera y punto Aquí no hay nada Uy, que tangadores Esto es mentira Todo Aquí no hay Ni gente Que te dé los buenos días Vale Madera Este ya lo cogí A ver Que igual aquí No, no puede haber Un baúl junto Este ya lo cogí también ¿No? Ese baúl de ahí Si no, de qué pongo Yo esta Sí, sí, sí Sí, efectivamente Y en este de tierra A ver Míralo Este sí que no lo cogí Dos baúles Menuda Menuda mierda A ver Cuidado con el cristal ¿Eh, Sara? Puedo ir a ese de ahí Voy a subir No veo ningún hueco De cristal vacío Con lo cual Voy a Picar un momento aquí Sube En este de aquí Ah, no, pero si es el del principio Nada, aquí ya no hay nada más Entonces, ¿eh? No sé dónde decíais Me decíais que en este de aquí Pero es que yo Por lo que he visto No hay nada A no ser que Yo qué sé Que tenga que tirar por el borde Como aquí en el otro Pues que no hay nada, ¿eh? Os gusta mucho engañarme Opino Voy a alejarme así un poco Para tener más perspectiva Y corroborar Que aquí no hay nada ¿Ve? Nada Pero bueno, he encontrado aquí Utensilios poco útiles Y tres baúles Como si no tuviera yo baúles En mi casa Si es que Menuda Y aquí en este Tiene que haber algo, tío Porque no es normal Esto no es normal Dame mi Mi para nueva Que palgo está En la para nueva Aquí tiene que haber algo A ver Tiene que haber algo aquí Por favor Una mierda gorda Para mí es lo que hay Aquí ni nada La muerte Tío, aquí ni nada Yo ya lo siento Pero aquí hay lo que viene siendo Una caca Así que me voy para mi casa Me voy para mi casa Y por el camino Lo vamos a dejar por aquí Así que nada, chicos Como siempre Yo espero que os haya gustado Este episodio En próximos iremos ahí A morir Y lo dicho Como siempre Like si os ha gustado Favoritos ya lo parte Jeje Y nos vemos en la próxima Hasta luego